Más siento que es el libro donde Dios tiene revelado para nosotros acerca de una jornada que todos necesitamos seguir en orden de poder poseer pues las promesas de Dios. El libro de Josué es un libro de crónicas también de guerras de conquista pero nos marca una jornada y todas esas cosas que Israel pues experimenta y que están plasmadas en este libro que estamos examinando juntos nos llevan a ver cómo fueron los nuevos comienzos para una generación de israelitas que no abandonaron la promesa de Dios. Sino que creyeron con todo su corazón que aquello que Dios les había prometido era para ellos de tal manera que cuando yo veo eso este libro que hemos venido pues escudriñando es como la guía para dar los pasos a la vida de conquista. El libro de Josué es el libro que nos da la guía o es un libro guía para que nosotros podamos tener esa conquista que Dios nos ha prometido. Yo quiero aprovechar para decirle a usted que trate la manera de sumergirse en ese libro lo más que pueda que trate de meditar porque quiero decirlo así y usted también sé que lo va a tomar de la misma manera. El libro de Josué es mi libro el libro de Josué es mi libro porque es el libro de los conquistadores es el libro de aquellos que se atrevieron a creerle a Dios para poder poseer la tierra que Dios les había prometido de tal manera que es un libro sin lugar a duda para los nuevos comienzos. Aquí está usted y estoy yo también plasmado y por eso sería interesante y de mucha importancia que nosotros le prestemos atención al contenido de ese libro y no lo lea a la ligera sino que vaya leyendo capítulo por capítulo para que usted vea como Dios es poderoso para hablarle aunque fue o es la narración histórica de un pueblo que literalmente conquistó una tierra literal. La Biblia dice estas cosas quedaron escritas para ejemplo de nosotros de tal manera que aquella historia tiene un significado espiritual para nosotros que se convierte también en algo literal. Porque si conquistamos primero los niveles espirituales podemos llegar a conquistar también los niveles físicos y literales. Entonces a partir de hoy quisiera en estos dos servicios poder platicar acerca de lo que he titulado las sobrenaturalidades de los nuevos comienzos. Las sobrenaturalidades de los nuevos comienzos. Y la base principal que tengo para hoy se encuentra en Josué capítulo 5 verso 8. Josué capítulo 5 verso 8. Y dice sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. El día viernes estuvimos aprendiendo un poco acerca de la circuncisión y le decía a usted de que cuando se habla de la circuncisión del corazón. No es una revelación exclusiva del Nuevo Testamento sino que a Israel y le puse la base bíblica a Israel se le dio la revelación de la circuncisión de dos ángulos. Primero que era una marca literal en el cuerpo del varón. Y eso representaba hacer un pacto con Dios. El pacto que Dios le mostró a Abraham y Abraham también tuvo que circuncidarse siendo ya entrado en años. Pero también la Biblia dice en Deuteronomio, escribe Moisés y que esa circuncisión también era del corazón. De tal manera que desde el Antiguo Testamento se habla de la circuncisión literal y física para los israelitas naturales. Pero la circuncisión del corazón es para los israelitas espirituales y ahí estamos nosotros. Ahora me llama la atención esto porque yo veo entonces que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento suficiente base para ver que es un tema de carácter doctrinal. Es decir que nosotros tenemos que aprender y madurar esa temática. Por ejemplo me di a la tarea de ver que la doctrina de la circuncisión en el Antiguo Testamento se menciona en 11 pasajes de la Biblia. Solo en el Antiguo Testamento usted puede verlos ahí por ejemplo 11 pasajes desde Génesis capítulo 17 verso 10 al 27 capítulo 21 verso 4 capítulo 34 del 15 al 24 Éxodo 4 capítulo 14 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 cap Que hablan la doctrina de la circuncisión desde desde miren ustedes desde la desde la mención de nuestro señor Jesús hasta las menciones del apóstol Pablo y podríamos mencionar por ejemplo Lucas capítulo 1 verso 59 capítulo 2 verso 21 Juan 7 22 al 23 el libro de los hechos es un libro que menciona muchos pasajes acerca de la circuncisión y usted los puede ver Romanos también podemos ver varios pasajes 1 Corintios capítulo 7 verso 18 al 19 Galatas menciona varios pasajes Colosense menciona aproximadamente 3 y Tito menciona 1 10 estamos viendo la abundancia de versículos que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se nos provee para darnos cuenta la importancia que es hermano también permitir que por el Espíritu nuestro corazón sea circuncidado y a cosas que hablamos y otras que quizás a su momento tendremos que ampliar ahora a esta altura hemos visto por lo menos dos experiencias que son necesarias para poder entrar a los nuevos comienzos de la tierra nueva de la tierra de abundancia de la tierra prometida cosas que José nunca había experimentado José había crecido en Egipto José había crecido en Egipto de padres que habían sido esclavos durante 400 años él era un hijo de padres nacidos en el sistema de esclavitud pero también José había sido uno de los guerreros que habían crecido en el desierto pero por su espíritu que dice la Biblia tenía un espíritu diferente junto con Calef los únicos dos sobrevivientes de la generación de la generación que salió de Egipto José fue uno de los que salió de Egipto y vivió 40 años en Egipto la Biblia nos deja ver que salió de aproximadamente 40 años de Egipto tenía 40 años cuando cuando salió en esa peregrinación en ese desarrollo o jornada en todo el desierto eso significa que José cumplió 40 años en el desierto siendo así que a los 80 años siendo así que a los 80 años entonces él se le delega el liderazgo a los 80 años y eso me llama la atención que de igual manera Calef siendo también uno que crece en el desierto y que de igual manera a la misma edad aproximadamente son los únicos que sobreviven oiga esto junto con todos los otros hijos que habían nacido de padres que fueron guerreros y que murieron en el desierto por no creerle al Señor por su fe por su incredulidad mejor dicho entonces quiere decir que sólo José y una nueva generación entra a la tierra prometida para ellos entonces establece Dios como experiencias cruzar el Jordán que vimos ya y circuncidarse que ya lo vimos hoy quiero entrar a la tercera experiencia que otras cosas Dios demandó de ellos esto es interesante hermano porque cuando nosotros leemos del capítulo 1 al capítulo 5 del libro de José antes de poseerle antes de poseer la tierra antes de conquistar la tierra esta generación de guerreros tenía que experimentar seis cosas por lo menos seis que ya vimos repito dos y esta tercera de la cual quiero hablar ahora interesante porque hoy tenemos Santa Cena y me llama la atención que antes de darles la Santa Cena los tuvo que circuncidar y al hablar de circuncisión es de auto examinarse es de juzgarse a sí mismo es de hacer un inventario de nuestras propias cosas eso representa la circuncisión porque es quitar todo aquello que ha acorazado nuestro corazón que lo ha hecho piedra que lo ha endurecido realmente todos nosotros somos muy vulnerables a que nuestro corazón se endurezca por diferentes situaciones especialmente cuando hemos vivido momentos muy difíciles cuando hemos pasado por etapas de sufrimiento de dolor de amargura de resentimiento nuestro corazón se puede acorazado todos nosotros somos vulnerables a eso de tal manera que la circuncisión es figura incluso de quitar todo aquello que que la vida nos ha llevado a que se vuelva un corazón acorazado duro necio con las cosas de Dios de tal manera que entonces antes de participar de esta tercera experiencia ellos tuvieron que circuncidar el corazón menciono esto para que usted antes de entrar a recibir los elementos del pan y el vino pues le pida al Señor que le ayude a vencer algunas áreas de su vida que le quite algunas cosas que están estorbando su ser para que usted pueda participar con solvencia y en paz con Dios y que la Santa Cena no se convierta en juicio para nosotros porque la Biblia dice que si comemos y bebemos sin discernir correctamente el cuerpo del Señor juicio comemos y bebemos y por eso es que ya hay algunos dice la Biblia que están débiles espiritualmente otros que están enfermos que puede ser físicamente y otros que duermen o que murieron según la versión que lea y eso habla de una mortandad espiritual entonces eso es importante porque esos son los pasos para entrar a la nueva la nueva faceta de Dios este es nuestro primer día de participar de la mesa del Señor y yo estoy seguro hermano que de aquí dependen muchas cosas para el futuro de nosotros lo que hagamos nosotros con toda sinceridad con toda reverencia por primera vez dentro de una oportunidad que Dios nos brinda eso podría repercutir favorablemente el futuro de nosotros pero si nosotros lo hacemos la primera vez en la segunda oportunidad con el mismo espíritu con el que hemos vivido con la misma carácter con el que hemos tenido y no le damos esa importancia eso podría también repercutir desfavorablemente lamentablemente para que el resto de nuestro año sea de tal manera cíclica y eso es lo que nosotros no queremos ahora bien quiero llevarlo entonces a donde está la historia de esta pascua que celebraron antes de poseer la tierra prometida lo que me llama la atención es ver por ejemplo las fechas y una de las cosas que nosotros vemos que cuatro días oigan esto cuatro días después de cruzar el Jordán esto lo podemos ver en juez en Josué capítulo 4 verso 19 cuatro días antes perdón cuatro días después de cruzar el Jordán cuatro días después de cruzar el Jordán comieron por primera vez la pascua en Gilgal en los llanos de Jericó dice la Biblia leamos Josué capítulo 5 verso 10 dice estando los hijos de Israel acampados en Gilgal celebraron la pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó imagínense que interesante si fueron cuatro días y la pascua la celebraron el 14 ya lo vamos a ver en un momento eso significa que ellos cruzaron el Jordán el día 10 del primer mes eso significa que nueve días también en cronología podemos ver que nueve días después de la muerte de Moisés entonces que ocurre el primer día del mes nueve días después y cuatro días después de haber cruzado el Jordán ellos celebran la pascua solamente tuvieron un momento de llorarlo de llorar a Moisés y luego atravesaron el Jordán y cuatro días más tarde entonces ellos estaban celebrando la pascua lo interesante de esto es que dice que la celebraron en los en los lugares llamados Gilgal acampados en Gilgal y esta palabra es importante porque por mucho tiempo yo había incluso quizás enseñé en algún momento el sentido del significado de Gilgal pero de una manera pues no negativa sino tal vez una manera diferente porque la palabra Gilgal quiere decir círculo, quiere decir rutina, quiere decir ciclo o quiere decir rueda basado en ese significado entonces hablé alguna vez de los problemas cíclicos sin embargo estudiando nuevamente esta palabra me doy cuenta que Gilgal era un lugar prominente así como lo fue el Jordán y entre saqué como dato por ejemplo que en Gilgal era el lugar del cruce del Jordán en tierra seca imagínense que solo cruzaron el Jordán y se encontraron con ese lugar llamado Gilgal luego era el lugar del primer campamento de Israel después de entrar a Canaam no solamente era la primera ciudad sino la que ellos mismos la constituyeron como un campamento en el tercer número dice que el lugar de la circuncisión de los nacidos en el desierto durante los 40 años del peregrinaje fue en Gilgal, en Gilgal se circuncidaron y luego también el primer campamento fortificado de Josué en la conquista de Canaam oiga esto y donde todo su ejército siempre volvía de diferentes direcciones y lugar donde protegían a las mujeres, los niños y a los soldados protectores durante toda la guerra de Cananea era Gilgal entonces Gilgal les sirvió como un cuartel donde salían ellos hacían espionaje hacían batallas y regresaban al campamento de Gilgal esto deja ver la importancia de ese lugar luego podemos ver como quinto punto que fue el lugar donde se celebró por primera vez la Pascua sexto punto vino a ser el lugar donde cesó el maná y séptimo lugar vino a ser el lugar donde Josué tuvo una experiencia cristofánica es decir, se le apareció el Señor Jesús digamos como el príncipe o el capitán del ejército de Jehová para las conquistas venideras todo esto es importante porque estamos hablando de siete cosas que sucedieron en Gilgal entonces Gilgal no es muy negativo que se diga sino que tiene un sentido positivo de cómo es que Dios escoge un lugar oiga esto y esto es lo que el Señor quiere que le diga Dios escoge un lugar para ti y para mí donde vas a tener que experimentar o vas mejor dicho a experimentar las mejores cosas que vienen de parte de Dios para tu vida Gilgal es el lugar que Dios te provee que Dios hermano con anticipación toma para sí para ofrecérselo al pueblo que el Señor le va a dar nuevos comienzos que le va a dar una tierra prometida denle palmas al Señor de la gloria ahora mire lo que quiero decirle yo creo con todo mi corazón como pastor de esta congregación quiero decirle que Dios ha levantado esta iglesia para usted para que aquí pasen las cosas más extraordinarias buenas y maravillosas a favor de su vida que aquí usted pueda hermano amado ser sanado, ser liberado que usted tenga experiencias con el Señor que le sirva como un campamento territorial no sólo a nosotros sino al Espíritu Santo donde Él se pueda mover a favor de todos nosotros Dios tiene un lugar específico para nosotros donde nos va a hacer crecer nos va a permitir que nos desarrollemos va a ser un lugar exclusivo hermano para Dios y para ti donde tú vas a recibir las mayores expresiones de unción en tu vida y donde tú vas a ser también hermano merecedor y como blanco para recibir activación de dones en tu vida hay lugares específicos que Dios llena con su gloria con su favor, con su poder porque están destinados para nosotros para que ahí podamos recibir las máximas expresiones de su gloria interesante entonces lo que era Gilgal un lugar que Dios les tenía reservado para que ellos vieran siete cosas que les acabo de decir siete cosas extraordinarias entonces yo siento que este lugar Dios nos los ha dado lo estamos declarando en el nombre poderoso de Jesús Dios nos ha dado esta tierra como dice el corito y está escrito Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás vamos a avanzar en nuestra promesa que Dios nos ha dado ahora mire que interesante entonces que les permite celebrar la Pascua y esto es bien importante la Pascua que es una palabra que del hebreo que se pronuncia Pasha significa por lo menos tres cosas importantes una de ellas es pasar sobre segundo pasar de largo pero también significa exención o liberación de juicio oiga que interesante exención liberación o liberación de juicio que quiere decir que aquellos que tienen la Pascua no hay juicio para ellos si lo hacemos en la revelación que el apóstol Pablo escribe en Corintios la Pascua tenía que ver como una identidad que ellos tenían que marcar en sus puertas en la noche que el Señor los sacó de Egipto usted conoce la historia el ángel destructor se iba a mover por Egipto por todo Egipto y sólo iba a pasar de largo en aquellas casas que estuvieran marcadas tanto los postes como el dintel de sus casas y para poderla marcar se tuvo que sacrificar un cordero figura de nuestro Señor Jesucristo el Cordero Pascual y con esa sangre de ese corderito sacrificado por familia entonces se ponía una marca algunas versiones dicen ahí en Éxodo de que se ponía la marca y ahí utiliza el hebreo la palabra Tau que se ponía una marca Tau y la palabra Tau es la letra que más o menos más o menos se escribe así vista nosotros así como estoy haciendo la figura con los dedos pareciera una X pero al moverle el ángulo sigue siendo como una cruz pero ellos marcaron la letra Tau la última letra del alefato hebreo entonces lo que se estaba profetizando ahí era que un día vendría el verdadero Cordero de Dios y que su sangre preciosa sería derramada para perdón de nuestros pecados para borrar nuestros pecados y que toda acta contraria que Satanás tuviera en contra de nosotros fuera cancelada y que fuera clavada en la cruz del Calvario para que Satanás no tenga más porque estar utilizando nuestro pasado para hacernos sentir culpable de aquello que el Señor ya nos perdonó en la cruz bendita hermano donde derramó su sangre dele palmas al Señor de la gloria entonces el ángel de destrucción se iba de largo cada vez que miraba una casa que estaba marcada y decía ahí no puedo tocar a nadie porque por ellos ya murió en sacrificio un Cordero pero esto fue para Israel hermano algo simbólico que hasta el día de hoy ellos lo utilizan para seguir celebrando aquella festividad pero para nosotros es más profundo hermano pasa más allá de lo simbólico porque es la realidad que nos pasó Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de tal manera de que entonces a Josué y a su generación le toca nuevamente ministrar esa Pascua ahora quiero decirle lo siguiente quiero que usted note una fecha por lo que voy a decir números capítulo 9 verso 1 dice el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí oiga esto en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto diciendo que los hijos de Israel celebren la Pascua a su tiempo señalado en el día 14 de este mes al atardecer la celebraréis a su tiempo señalado la celebraréis conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas note lo que estamos leyendo Israel la celebra el 14 de Nizán del primer mes en la noche gracias hermano en la noche ahora me llama la atención esto que la Biblia dice que estando durante dos años de la salida de Egipto Israel estuvo acampado dos años en las faldas del monte Sinaí y dos años más tarde después de que el primer 14 de Nizán dos años más tarde la vuelven a celebrar oiga esto esto es importante quiere decir que Israel en ese tiempo no había celebrado la Pascua dos años sin celebrarla wow es bastante hermano por lo menos para nosotros es mucho se podría imaginar el significado de que dentro de dos años celebráramos la Pascua si un mes lo sentimos largo cada mes sentimos largo máximamente porque hemos entendido el significado que tiene para nosotros entendiendo ahora la razón porque el apóstol Pablo dice que la podemos celebrar cuantas veces querramos en memoria del Señor pero aquel pueblo solo la celebró para salir de Egipto y ahora tuvo que esperarse dos años hasta que el Señor lo establece como un estatuto ya permanente y le dice que tienen que hacerlo en la fecha señalada que era el día 14 de este mes dice el verso 4 mandó pues Moisés a los hijos de Israel que celebraran la Pascua y celebraron la Pascua en el mes primero en el día 14 del mes al atardecer en el desierto de Sinaí tal como el Señor había ordenado a Moisés así lo hicieron los hijos de Israel dos años me imagino yo déjeme pensar en voz alta no sé si lo celebraron volvieron a a tener la experiencia de participar de la Pascua quizás algunos gritaban otros lloraban otros celebraban porque dos años habían esperado para celebrarla pero ellos no sabían hermano el otro lapso que venía para la siguiente celebración esto es tremendo lo que estamos hablando ahora si seguimos leyendo el versículo 6 siempre de número 9 dice pero había algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta y no pudieron celebrar la Pascua aquel día imagínense no solamente esperaron dos años sino cuando ya tenían el anuncio que lo podían hacer se encontraron de que habían entre medio individuos que los estaban considerando inmundos ¿por qué? dice por causa de una persona muerta y no pudieron celebrar la Pascua aquel día y vinieron ante Moisés y Aarón aquel día y aquellos hombres le dijeron aunque estamos inmundos por causa de una persona muerta ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda del Señor en su tiempo señalado entre los hijos de Israel? entonces Moisés le dijo esperad y oiré lo que el Señor ordena acerca de vosotros y habló al Señor perdón y habló el Señor a Moisés diciendo aquellos dijeron pero dos años hemos esperado y ahora no la podemos celebrar por causa de que estamos inmundos porque tuvimos contacto con muertos aquellos muertos eran miembros de su familia o algún vecino que había muerto y al tener contacto los hacía inmundos vuelvo al principio tenían que purificarse para poder participar voy a decir algo con mucho temor respeto y reverencia porque sé que en este tiempo han partido con el Señor miembros de familias de creyentes y aún creyentes partieron con el Señor pero independientemente de eso también ha muerto mucha gente endurecida en su corazón que no querían nada con el Señor eso significa que ha muerto mucha gente sin redención y redenta sin arrepentimiento oiga lo que le voy a decir cuántos espíritus humanos de ellos no se habrán quedado atrapados en el ambiente ya expliqué yo en el pasado de que hay espíritus de humanos que se pueden quedar atrapados en el ambiente por muchas razones y eso significa hermano que hay un mover espiritual usted sabe que los espíritus de humanos que mueren y redentos hay un porcentaje de ellos que se pueden convertir en espíritus inmundos no porque tenga una naturaleza de conversión sino que son inmundos porque no se perfeccionaron ya que la única forma de perfeccionar nuestro espíritu es en el camino de la redención que nuestro Señor Jesucristo nos abrió el paso entonces si muriera imagínese gente blasfema gente maldiciente gente que practique el ocultismo gente que no cree hermano en la existencia de Dios ateo gente que practica otras religiones invocaciones de poderes hermano de demonios etcétera hermano esos espíritus han cargado la atmósfera que está alrededor de la tierra de contaminación entonces esta es la figura que yo estoy viendo como las influencias negativas pueden llegar a contaminar nuestro ambiente de tal manera que nosotros solo tenemos una forma de poder participar de algo que nos va a librar es examinando nuestra vida y renunciando a toda contaminación que el enemigo haya querido poner en nosotros estos vinieron y le hablaron a Moisés y Moisés consultó al Señor y Dios le contestó lo siguiente habla a los hijos de Israel y diles si alguno de vosotros o de vuestras descendientes está inmundo por causa de un muerto oiga esto o anda de viaje puede sin embargo celebrar la Pascua al Señor la celebrarán a los 14 días del segundo mes al atardecer la comerán con pan sin levadura y hierbas amargas entonces el Señor abrió otro plan y es aquí donde nace lo que prediqué hace algún tiempo que se llama la Pascua Chení y la Pascua Chení es la segunda Pascua que se le da a algunos que no pueden participar en la Pascua del 14 de Nisan sino que hasta el siguiente mes hasta que se purifican nuevamente y otro dice por andar lejos entonces aquí hay dos principios mire quienes no pueden celebrarla los que están contaminados con muertos o por estar alejados del Señor y esto podría ser simbólico esto es espiritual por ejemplo si te has conectado o contactado con gente que en vez de ayudarte a incrementar tu fe te desanima tu fe ese es como contacto con muerte gente que llega y empieza a hablarte cosas negativas para que tu fe mengue para que te desanimes para que ya no vayas a la iglesia para que ya no creas en la palabra para que te vuelvas al mundo esa es contaminación de muertos o que se haya empezado a alejar la gente y ya se congrega una vez al mes entonces no puede ser el Señor te da la oportunidad ahora de renunciar a todo esto y volverte a reconectar con el Señor para que tu relación con Dios sea de todos los días no de solamente una vez al mes sino que sea de todos los días mira hermano entre más necesidad de Dios tengamos más recibiremos de Él entre más nos declaremos nosotros menesterosos delante de Él Él nos levantará cada día más entonces la Pascua en tu lugar de transición te libra de toda contaminación pasada este día este día el Señor nos dará la victoria porque vamos a ministrar la Pascua del Señor y esto significa que vamos a pasar entonces a otra experiencia más porque son pasos necesarios para ir avanzando en nuestro caminar ahora mire el dato que le voy a dar para que usted vea lo impresionante que era la primera Pascua la celebraron en Egipto para sacarlo de la esclavitud Éxodo 12 la segunda Pascua la celebraron dos años después en el monte Sinaí dos años después de la salida de Egipto números capítulo 9 pero oiga esto cuando Josuela volvió a celebrar habían pasado 40 años wow hermano eso significa que desde el Sinaí dos años después de la Pascua nadie la celebró mientras estuvo en el desierto nadie 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 la celebró mire que impresionante y toda esa generación murió nadie la celebró hasta que llegó el tiempo de que Josué cruza el Jordán se humilla se circuncida Josué y entonces celebra la Pascua usted y yo lo hemos venido haciendo usted y yo lo hemos venido aprendiendo a usted y a mí el Espíritu Santo nos ha dicho por la palabra escrita y quizás hasta lo he profetizado hermano cruzar el Jordán significa para usted y para mí humillarnos en la presencia de Dios dejar el orgullo dejar la altivez dejar la arrogancia dejar el ego y ser humilde delante de Dios ser condescendiente reconocer nuestras faltas humillarnos delante de la presencia de Dios entonces lo hemos hecho luego vino la circuncisión un autoexamen de nuestra vida quitarlo acorazado de nuestro corazón de nuestra mente de nuestra alma y ahora se nos brinda la oportunidad para participar de la mesa del Señor por eso vemos que Dios es un Dios de orden es un Dios que nos va diciendo estos son los pasos si usted quiere ver tocar lo prometido que les he dado a ustedes por mucho tiempo entonces tres pasos estamos viendo hoy cuantos pueden decirle al Señor si Señor yo lo he recibido y lo voy a poner en práctica porque quiero alcanzar tocar esa promesa que tú me has dado yo la quiero alcanzar hermano yo la quiero alcanzar mi promesa a mi el Señor cuando me envió de pastor me prometió que me iba a bendecir que me iba a ensanchar que iba a incrementar la obra yo lo creo en el nombre de Jesús y usted es parte de esa promesa es parte de esa promesa ahora pasemos rápido porque tengo todavía a ver cuánto me queda seis minutos no puede ser la cuarta etapa de la transacción transición perdón imagínese ahora impresionante esto eh Natalie a qué hora estamos supuestos a terminar acá tres cincuenta ah pero hoy tenemos hoy tenemos domingo de celebración bueno ya vamos a terminar ok ahora mire lo que sucede mire lo que sucede hermano aleluya diga conmigo mire lo que sucede hermano mire lo que sucede cruce del jordán circuncisión pascua y dice la biblia que la cuarta experiencia era comieron un nuevo alimento después de la pascua josué 5 11 dice y el día después de la pascua ese mismo día comieron del producto de la tierra panes sin levadura y cereal tostado y el maná cesó el día después que habían comido el producto de la tierra y los hijos de israel no tuvieron más maná sino que comieron del producto de la tierra de cana durante aquel año mire que dios más tremendo hermano que media vez comieron ellos la pascua cesó el maná y ahora ya podían comer del producto de la tierra el maná cesó el día después que comieron de ese fruto y eso significa que para entrar en tus promesas para iniciar un nuevo comienzo debemos dejar de comer lo antiguo debemos de dejar hermano no alimentarnos con aquello que nuestra alma se ha alimentado en el pasado debemos de hermano anhelar los manjares nuevos las delicias nuevas los hermano el alimento nuevo lo tenemos que anhelar y esto no es cualquier cosa porque lo que estoy hablando es que dios espero que 40 años no celebraran la pascua y que cuando la celebraran ellos tuvieran su organismo ya preparado para una nueva dieta mire lo que puede hacer la pascua mire lo que puede hacer la santa cena y nosotros prepararnos para una nueva nutrición un nuevo alimento espiritual que dios nos quiere dar algo que no te no te intoxique algo que no te que no te sea hermano complicado a tu metabolismo espiritual sino que puedas alimentarte con algo que por primera vez vas a deleitar y esto es bien importante porque cuando hablamos de cómo se alimenta nuestra alma tenemos que compararla también en cómo es que a nosotros se nos forman nuestros apetitos usted sabe que cuando nosotros somos formados de cierta manera en un régimen de ciertos apetitos es muy difícil que aceptemos otra comida porque usted no tiene la memoria necesaria para poder comer algo nuevo por ejemplo por ejemplo perdón que haga esto verdad a quien le gustaría comer ratones murciélagos al menos reprendo hermanos si dice el que trae el COVID-19 diría usted bueno pero cómo es que hay gente que si para ellos son manjares pensemos vaya alguno de ustedes se ha comido mazacuata no levante la mano ardilla no levante la mano armadillo no levante la mano imagínese yo no yo creo que mi sistema me haría expulsar porque me formaron apetitos y termino con esto por el tiempo mire cómo se forman los apetitos mire quién lo forma primero la mamá cuando alimenta a través del cordón umbilical a su bebé le creó un apetito el niño no pide qué comer su mamá come y a través del cordón umbilical le llega los nutrientes luego la mamá le cambia el gusto al amamantarlo le cambió también tercero la mamá le da otro deleite a su gusto al darle las primeras comidas ahora el niño ya no requiere de los nutrientes del cordón umbilical ni de líquido cuando lo amamanta sino que ahora el niño su mamá le está dando por primera vez comida cuarto la casa donde comienza con comida sólida le crean apetito y quinto los ambientes exteriores que le cambian su comida por ejemplo en las escuelas le cambian el apetito a nuestros hijos ok si esto resulta en el plano físico en el plano espiritual también resulta hay cosas que nos han creado apetitos del alma y si no se cambian esos apetitos entonces la gente siempre va a sentir deseo de comer las cosas del pasado esto es importante y quiero que usted por favor abra su entendimiento para poder captar lo que le estoy diciendo hay gente que su vida la ha alimentado con cosas que le afectaron su familia sus relaciones su relación con Dios amistades hay muchas cosas con las que nosotros nos alimentamos como el odio la venganza el dolor la amargura me la vas a pagar eso alimenta el alma entonces Dios quiere que cortemos eso en el nombre de Jesús para que tú puedas avanzar mira estoy bien hasta ahora sonó mi reloj o sea que te subiste antes está bien vamos a ministrar los elementos del pan y el vino hasta ahora y con lo que hemos hablado yo estoy seguro que el Señor puede hacer que con la fe que lo hagamos y la reverencia nuestros apetitos sean cambiados para Israel era nuevo aquel alimento pero el punto de esa transición fue ministrar la Pascua 40 años después de la vez que lo hicieron en el Sinaí 40 años más tarde en el desierto se quejaban de los alimentos que comían querían el pescado el pepino los melones los puerros los ajos la cebolla y decían nos ha sacado para morir de hambre Dios se enojó con ellos y les dio codornices que hasta les salían dicen por las narices querían seguir comiendo la comida de Egipto y el Señor les dio maná 40 años les dio maná para desintoxicarlo de 400 años de comida de Egipto y ellos no lo entendían ahora al no entender lo que significaba el maná murieron porque sus placeres sus deleites seguían siendo los mismos pero aquella generación que va a entrar a poseer el Señor comienza tu nueva faceta dándote de nuevo la pascua para que a partir de ahí la pueda celebrar el pueblo a través y siempre en el estatuto de lo que Dios estableció cada año Padre bendecimos este momento y te pedimos Señor que tú nos ayudes por tu espíritu a examinar nuestro ser para que al recibir estos elementos que representan el pan el cuerpo el vino tu sangre Señor nos descontamines de apetitos nos arranques que impactes en nuestro ser aquello de lo que se está acostumbrado siempre alimentar el alma y que podamos tener una alma neutra para poder crear nuevos apetitos que bendicen nuestro ser bendice a cada hermano y que cada uno de ellos pueda examinar su vida tu palabra es verdad por favor ayúdenme bendigo esta mesa que está delante de ti y que se haga el milagro en esta puede pasar hermano le cantamos quiero cantar hasta perderme hasta perderme tu amor hasta vivir solo en ti y ante tu trono adorar en tu presencia en tu presencia me gozo de tu fluir cuán preciosos momentos a tu lado Jesús te has ganado mi amor mi corazón tuyo tuyo es tú eres mío también tu amor me diste me diste para empezar ya nunca jamás quiero estar lejos lejos de ti otra vez si señor ayúdanos ayúdanos prepárense hermano para que todos participemos me avisan por favor listo levantes su mano derecha padre te damos gracias por darnos señor la oportunidad de examinar nuestras vidas te pedimos que tú nos perdones de las fuerzas y que esta administración señor traiga un cambio de nutrición a nuestra vida para no seguirnos alimentando cosas pasadas que nos esclavizaban sino un alimento que nos trae una nutrición diferente que nos fortalece que nos purifica y que nos inaugura también una nueva forma de cuidar nuestra alma comamos en el nombre del señor gracias bendito Dios levantamos la copa de un nuevo pacto señor para que nuestra vida interior también sea impactada con el poder que tiene tu sangre para que haya esa información nueva de esa nueva creación por la que tú señor veniste también como un postre la en memoria tuya participamos bebamos en memoria de él gracias 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 jesús jesús te has ganado mi amor mi corazón tuyo es mi corazón tuyo es tú eres mío tú eres mío también amén lo bendecimos en el nombre de Jesús tu amor me diste para empezar ya nunca jamás quiero estar lejos de ti otra vez lejos de ti otra vez lejos de ti otra vez gracias lejos lejos de ti palmas a ti hasta ahora con los contentos y besosos alegres que se atreve en el caso de ayer hermanos de ti van a partir de parte del servicio pero como es del lugar lo tienen que desinfectar le vamos a pedir a todos que recogan su pertenencia de Gracias.